Aceptémoslo, no sabías que la primera vez que rompieron una guitarra en un concierto fue por envidia Por eso, para no perder esa costumbre ancestral, la envidia vuelve cada 3 meses y más fuerte que nunca Porque el BSP sube a 4 millones de bolivianos entre todos sus arrestas La promo millonaria, la compartimos contigo BSP Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.